Buenos días a todos, muchas gracias a todos y a todas por acudir en este día tan importante para el Gobierno de España, tan importante para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Me gusta hablar de este ministerio como el ministerio de las personas y en la medida en que somos el 50% de la población de este país es de absoluta necesidad que las políticas de género, las políticas de igualdad sean transversales en toda la acción de mi cartera y como ese es uno de los objetivos prioritarios, me hace una especial ilusión estar hoy aquí para exponer una medida de gran relevancia que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario. En primer lugar, y permítanme que lo diga así, por fin vamos a promover desde la Seguridad Social una mayor protección a situaciones de incapacidad temporal que tengan causa en la violencia machista. Estos casos pasarán a tener un tratamiento de contingencias profesionales a efectos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de considerarse contingencias comunes, como pudiera ser una gripe o un simple resfriado, estas situaciones se van a asimilar a bajas laborales por accidente de trabajo a efectos de seguridad social. Esto supone una mejora en la prestación porque van a pasar a percibir desde el primer día de la baja el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración. Y además, algo también importante, no requerirá periodo de carencia.